A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Dímelo cuero, ¿qué es lo que te gusta que yo tengo? ¡ wakes up! Say وأwot Vamos a perear toda la noche entera Hay que celebrar que está soltera Say وأwot Le gusta suavecí, suavecí, suavecito Le gusta pegadí, pegadí, pegadito Le gusta que la quinca yo lo aboutis le enamores Le gusta que la mesa de champaño le decore Le gusta suavecí, suavecí, suavecito Le gusta pegadí, pegadí, pegadíto Le gusta que la chico yo la cojo y la enamore Le gusta que la mesa de champaña le decore Tanto wiki wiki que la cama rompemos En cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro Oye, ahora que esto se empieza a poner caliente En cuatro, ahora que empieza esto En cuatro, en cuatro En cuatro En cuatro Ahora vale En cuatro Yo se lo para que perre Baby, estás escuchando al Tutti Ya tú sabes cómo es En cuatro No 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 Aquino